Volaron los pavos reales Llegaron con bayonetas los gorilas del gobierno Convirtiendo en un infierno El rumbo de nuestras prepas Montados en carros tanques violaron la autonomía Mataron a estudiantes Que libertad exigía La prensa estaba vendida de estoya y explicación Por unos mugres billetes Vuelven santo al ladrón Violaron la autonomía Al estilo mexicano Ya nos despedimos de esta compañero Luchador, todos sabremos de unirnos En pos de un mundo mejor En pos de un mundo mejor En pos de un mundo mejor En pos de un mundo mejor